Música 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 La verdad que una barbaridad, muy contento, la verdad que hay que felicitar. Hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. La verdad que ilumina una barbaridad y se ve todo bien, antes estaba medio feo, medio deprimido, cambia todo, te cambia el espíritu. Es más seguro. ¿Qué te parece? Imaginate, se veía hasta la esquina, ahora se ve tres cuadras más para allá, así que está bien. Cambia muchísimo todo, no solamente acá, sino en todos los lugares que se ve, cambia muchísimo. Es algo, ¿y se ahorra? Se ahorra una lamparita más, ahora voy a apagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se han hecho, no. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Hay gente que viene de afuera que hace unos años que no están, dice, ¿cómo ha cambiado Maipú? Y le digo, el que no ve es ciego. Me parece muy lindo, muy bien. Hay que felicitarlo a Matías Rapalini, como corresponde, por el adelanto para el barrio. Y bueno, sirve para muchas cosas, para el ahorro de la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. ¡Gracias!